Música Hola amigos como estan? Bienvenidos de nuevo a new minecraft El dia de hoy chicos traemos algo totalmente nuevo al canal Y va a ser el primer top de new minecraft y newcraft Bueno chicos antes de comenzar este top una metida de like Que sea de unos mil likes para mas tops aqui en el canal Si es que les gusta este primerito que les traemos el dia de hoy Y dejen pues ideas para diferentes tops Porque nos queremos meter en la onda de esto Porque hay cosas bastante divertidas que les podemos enseñar en cuanto a minecraft Y bueno chicos vamos a hacer el top 10 peores disfraces de minecraft Asi chicos que vamos a comenzar con el top numero 10 En el top 10 tenemos a estas dos personas que hicieron su disfraz Su intento de disfraz de zombie y steve Y steve es lo que no sabemos si es steve o es una skin Porque esta medio lo hizo con cajas osea ni lo pinto ni nada Esta con caja hecho con caja Y de hecho en el fondo ahí se puede ver como una caja que a lo mejor utilizaron Pero botaron a la mera hora Y pues como pueden ver el zombie Bueno a mi para mi complementar este disfraz yo creo que hubieran puesto las playeras azules Para que de como este toque de zombie y de steve Y aparte Blancas Y blancas esta muy moreno el steve siento Porque como dice esta hecho con cajas Y le faltó un poquito a los dos Para que se pudieran acercar al personaje que estan haciendo Y que dices de ese epic pico que tienen en la mano De ese epic ludius pico Pues mira nada mas que picas Con eso no picas nada Ni la tierra vas a picar con ese pico Muy bien por eso escogimos este que esta en el top 10 Sentimos que no es de los peores Tiene como su toque de diversión Entonces no sentimos que este muy muy caquita En el top numero 9 esta Este pequeño niño o niña Joven jovena no se que sea Que quiso intentar hacer un dragón El dragón del end Pero vaya 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 No parece dragón Esta un poco raquitico su disfraz No se que le pudimos a ver Que se le pudiera complementar Para que parezca un poco de dragón A lo mejor una cola un poco mas largacito Que la cola esta muy pequeña Y su mascara no parece tanto un ender dragon Parece como un steve Un aldeano con barbilla Andale Me gusta esa idea Y sus alas tambien como que era Para que dijera Aqui esta el dragón Se estirara mas todavia Y no salieran como esas alas tan pequeñas Y no se ustedes chicos Que le complementarian Diganlo en los comentarios Para que si parezca un ender dragon Y en el top 8 Tenemos a este niño Que quiso hacer su epic armadura De full diamante Quiso hacerse full diamante Pero algo esta fallando Ya lo vieron ustedes chicos Veanlo bien Veanlo bien Veanlo 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 Que le ven de extraña A esta armadura de diamante Ya ya lo notaron Ya 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 lo notaron Yo creo que ya lo habrán Ya lo habrán de haber notado Si La pechera de diamante Esta super enorme La compro XL No se fijó que pues su talla era chica Y se compro la pechera mas grande Que pudo haberse comprado Le llegaron yo creo que hasta las piernas No No de poder cabinar el pobre No pobrecito Pero le queda muy bien Su intento de full diamante Si parece Si parece Si da como el toque De que esta full diamante Pero El casco también esta medio raro Esta muy estirado de aqui Y yo creo que igual No deja ver su ojo izquierdo Veanlo Lo tiene tapado Pobre niño Va a andar asi por todos lados Ah soy full diamante Y nadie me puede matar Pero sin ver bien Así que si lo vamos a poder matar chicos No se preocupen Ya ven Nunca Nunca hay que tenerle miedo A un full diamante Porque pues pueden estar ciegos En realidad En el numero 7 Esta este pequeño Steve Que esta medio extraño De su cabeza E igual utilizo Una playera bastante grande Que le llega yo creo que hasta las piernas Entonces pues lo hace ver un poco extraño Porque como el niño es pequeño Pues utilizo herramientas muy grandes Ojo No nos estamos burlando del niño Ni por ni mucho menos Sino del disfraz Vean la espada La que se consiguió Yo creo que si lo medimos la espada Con el niño Es el mismo tamaño La cara Como que esta medio extraño En vez de que tenga con la abertura de los ojos Tiene toda la abertura de la cara Yo creo que seria lo que le modificaria A este disfraz Seria cerrarlo de la boca Como dice mi hermano Para que solamente el niño vea desde los ojos Y no todo esto Porque lo hace ver bastante Bastante feito Y pues las herramientas tamaño gigante Si un poco mas chicas Se veria mejor ¿Ustedes qué opinan? Bien, en el top 6, chequen lo que tenemos Un bebé creeper Yo creo que ese, si fuera nuestro hijo o algo así De cualquiera de los dos, así sería, ¿no? Así estaría el pobre niño ahí Sin saber qué le están haciendo Pero vean, no está tan mal Pero está medio extraño, pobre bebé ¿Qué les pasa? Le quisieron vender sus zapatitos Igual de creeper, le queda Porque pues los bebés hacen explosiones Pues ya saben de qué Vuelen bastante feo, entonces pues le queda es un creeper explosivo ¿No? 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 Sí, lo que digas En el 5 están Estos dos, que es un intento De lobo y un intento de creeper Pero nada que ver Para empezar, un lobo Pues no puede estar parado así, si querías imitar a un lobo Pues aunque sea, te hubieras puesto en 4 patas En 4 manos, en 2 pies, no sé cómo se le puede decir Para que los escuche feo ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Es una cobija? ¿Es una cobija acaso? Pero quiso como que imitar que la piel del lobo Está como gris y blanca Pero en realidad es blanco total Entonces Blanco No sé si fue lo único que tenía para ponerse Pero para el lobo no parece nada No, y aquí el creeper está recto así Boom Parece algo verde Ahí nada más Boom Las texturas que le pusieron al creeper Sí están bastante feitas No parece como creeper Yo creo que se exageraron De combinar el verde con el verde fuerte Entonces Pues dio este resultado ¿No crees? Sí Y la cara del creeper es bien chiquita Si ven No está en el tamaño de la cara Si no está bien chiquitita Es un creeper cabezón Y el niño Pues se ve que sí puede ver, eh Al menos aquí sí está mejor Pero Su caminado ha de ser todo así Sí Ha de caminar así todo Y bueno El creeper creo que sí está bastante feíto Pero bueno Este es el top 5 En el top 4 Miren lo que tenemos Otro intento de Steve Pero Igual la cara Yo creo que les falló muchísimo Esto lo hicieron Yo creo que con una caja de cartón Pero de las más feas Que pudieron haber encontrado De las más baratitas que encontraron Porque Y aparte no está cuadrada la cabeza Sino está como un rectángulo Sí Un rectángulo Y luego los ojos Tiene todo abierto esto Para que respire también en la nariz Se le ha de encajar la caja aquí No Pobre Buen punto Buen punto Y en la mano derecha Yo creo que tiene una espada Pero ese amarillo Pues parece un plátano En vez de una espada Y Él hizo el intento De ponerse su playera azul Entonces Quedó bien Pero la cabeza Le faltó muchísimo Le faltó muchísimo Más Más detalles Y ojo Nos acercamos A los primeros Tres puestos Es decir Los peores 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 Disfraces De este top De este top En el número Número 3 Está este pequeño Steve Otro Steve más Pero vean ¿Qué es esto? ¿Una lavadora Acaso fue Una lavadora de Steve? No se me ocurre otra cosa Más cuadrada Que Minecraft Pero vean La cabeza Está medio extraña No parece un Steve Parece No sé ¿Qué cosa quieres? Está demasiado infantil Creo La cara del Steve Y yo creo que Para vestirte como Steve Creo que sí La mejor opción Es ponerte una playera azul Y no tratar de hacer El disfraz completo Y está chueco Y está chueco el cuello Lo tienes Midieron más La mamá Creo que midió más centímetros De este lado Que del otro lado Así está Y pobre Está La playera Está hasta acá También Hasta las rodillas Y otra pregunta importante ¿Ve acaso el niño? ¿Tiene para ver acaso? ¿Ve para ver acaso? Oye Creo que ni tiene para ver Se va a ahogar el niño ahí adentro Por eso está en el top 3 Top 2 Un creeper Que también parece lavadora Lavadora Veanlo Veanlo ¿Qué es eso? Por favor Las texturas Son pixeles Ahí no son las texturas De minecraft Yo creo que se fue A Nova Skin A una de las páginas Para crear Pues skins de minecraft Dijo Dame una de creeper Y lo trataron de imitar Lo imprimo En tamaño gigante Y ahí está El uniforme de mi hijo Y luego ¿Qué es eso? El negro ¿Por qué negro? Si no tiene nada negro Es recto El creeper No, no, no Le faltó muchísimo A esta lavadora creeper Lavadora Y si ve Si ve Este me parece que si ve Si ve Y llegó el esperado Número 1 Vean Vean ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si se preguntaban Si podía haber algo más horrible Que un creeper lavadora Pues si Aquí está Otro Steve Gigante De la parte De las piernas Para acá ¿Ves esas personas Que van al gimnasio Pero no hace piernas? Exactamente Y tiene una espada Pero está súper plana La espada Su cabeza está aplastada Si yo lo veo en la calle Me dan ganas de golpearlo Porque parece una piñata Entonces digo Ah, va a haber mucho dulce Lo golpeo Sí La playera Con esas cosas azules Sí, sí, sí Pero eso no lo tiene Steve ¿Qué es eso? ¿Creen que sí se merece El puesto 1 O nos exageramos Si teníamos que haber puesto A cualquier otro Esto lo aclaramos Es a nuestro criterio Vimos todas las imágenes Y ese fue el orden Que nosotros le quisimos poner Sí, ustedes aquí En los comentarios pongan ¿En qué orden Les hubiera gustado Este top? Pues así ver Si estábamos En lo correcto O en lo incorrecto Pero como también Hay uniformes feos Uniformes Disfraces feos Hay disfraces Bastante épics Y los vamos a dar rápidamente No queremos alargarnos Ya en los bonitos Porque no hay mucho que decir Por ejemplo Aquí tenemos este En el cual el Creeper Sí tiene forma de Creeper Ahora sí Las patitas Miren el cerdo Qué padre Y montado Es una super idea Para ir caminando Y que vas arriba De un cerdo Ese me gustó muchísimo Este Steve También está Tiene hasta doble S Y ahora sí La playera Exacto Todo el skin El skin completito De Steve 10 de 10 Ahí el niño No va a estar así Si no Si va a poder tener Sus flexiones Acá tenemos A una familia Que es como que De los que más me ha gustado Aunque los dos niños No están muy padres La foto se ve muy épica Por la mamá El papá Y los dos niños Siendo disfrazados De Minecraft Y el aldeano Tiene su esmeralda Creo que es el que más me gustó De los cuatro Sí es el mejor Pero eso también Está súper súper padre Sí parece muchísimo La armadura Está pero Súper bonita No está bien Y el pico ahora sí Está del tamaño Del niño Y le llega A donde le tenía que llegar No hasta las piernas Y estas son Las más bonitas Pues los disfraces Más bonitos En Minecraft Sí, sí les gustó Dele me gusta Suscríbete al canal Recombiéndenos Y comentenlo con tus amigos Y aquí en la descripción Pongan más ideas Para próximos tops Si es que les gustó Este video En los comentarios No en la descripción Porque ahí no se puede Escribir Pero bueno Cuídense mucho Y nos vemos muy pronto Con más videos Adiós Nos vemos Adiós chicos Woohoo ¡Suscríbete al canal!